La leyenda del cóndor cuenta que hace mucho tiempo, en un pueblo del altiplano peruano, vivía un humilde hombre con su hermosa hija, a la cual amaba mucho. La joven se encargaba todos los días de llevar a pastar las ovejas, llamas y otros animales, de los cuales dependía su subsistencia. La bella muchacha tenía un pretendiente que la visitaba todos los días y la acompañaba en su trabajo de dirigir a los animales a los pastizales. El joven vestía siempre de traje negro, camisa blanca y sombrero. Se habían hecho muy amigos y pasaban la mayor parte del tiempo platicando y divirtiéndose. En una ocasión, el muchacho le dijo a la pastorcita que lo arrojara al aire y después él la arrojaría a ella. Así comenzó el juego, pero cuando el joven la lanzó al aire, ella pudo volar. El chico le dijo que en realidad él era un cóndor bajo la apariencia humana. Subieron a lo alto de un barranco donde había un nido y por dos meses la tuvo bajo su cuidado, alimentándola con diferentes tipos de carne cruda, asada o cocida. La joven se hizo su mujer y después de un año tuvieron un hijo, pero ella se encontraba triste ya que extrañaba a su padre. Le suplicó al cóndor que la devolviera a su casa porque quería verlo, pero no le hizo caso. Un día, un picaflor en su búsqueda de néctar llegó al nido. Al verlo, la muchacha le contó que un año atrás el cóndor la había llevado a su nido y no podía bajarse para regresar a su casa con su padre. El picaflor se ofreció a ir esa misma noche a decirle a su padre lo que había pasado. En agradecimiento, la pastorcita ofreció darle todas las flores del jardín de su hogar. El picaflor voló al pueblo y le dijo al padre que había visto a su hija en un nido de un barranco cercano. Es la mujer del cóndor, pero está muy triste. Quiere volver a casa, pero será muy difícil bajarla. Se necesita llevar un burro viejo y flaco. El simpático pajarito le explicó su plan al viejo mientras los dos se dirigían a buscar el burro. Cuando llegaron, dejaron al burro tirado en el fondo del barranco como si estuviera muerto. Después de un rato, el cóndor lo vio y bajó a comérselo. Aprovechando la distracción, bajaron a la joven y pusieron en su lugar dos sapos, uno grande y uno pequeño. El padre y la hija llenos de felicidad regresaron a su pueblo. El picaflor regresó a donde se encontraba el cóndor y le dijo, ¡Oye cóndor! ¿No sabes qué ha pasado en tu casa? ¿Qué pasó? Respondió el cóndor. El picaflor le dijo, ¡Tu mujer y su hijo se han convertido en sapos! El cóndor rápidamente voló a su nido, pero cuando llegó, no vio a su mujer ni a su hijo, sino solamente dos sapos. Lleno de tristeza, el cóndor regresó a su vida de cazador, mientras el picaflor se dio un festín en el jardín de la casa de los pastores, bebiendo el néctar de sus hermosas flores.